Paloma Cuevas se embarca en un viaje al pasado de la mano de Julio Iglesias. La diseñadora no pudo evitar ponerse melancólica. Paloma Cuevas La diseñadora ha demostrado en otras ocasiones que es una mujer de lo más nostálgica. En sus redes sociales, Paloma Cuevas encuentra la plataforma perfecta para poner al mal tiempo buena cara, y para remontarse a épocas pasadas en las que fue muy feliz. Es que, si bien esta semana su vida viene remontando, la empresaria atravesó años muy difíciles. Su divorcio con Enrique Ponce fue, y es, de lo más comentado desde que comenzaron a circular los primeros rumores de ruptura. En medio de un huracán mediático, la diseñadora y el torero le pusieron fin a un matrimonio de más de dos décadas y, como si no tuviera poco con su desamor, Paloma debió soportar ver cómo su expareja la dejaba atrás, y rehacía sin problemas su vida con Ana Soria. Intentando olvidar ese pasado demoledor, Paloma Cuevas comenzó a recordar cómo era su vida antes de la malograda historia de amor con Ponce. Una vida en la que la juventud, las fiestas y las amistades eran protagonistas. Así lo dejó en evidencia al subir una fotografía vintage a sus stories, donde rescata que a pesar de que los años inevitablemente pasaron, la diseñadora aún cuenta con las personas que aparecen en esa imagen. Han pasado los años y nada nos ha separado, escribió Paloma Cuevas junto a Tres Corazones. En la imagen se la ve posando con Marían Camino y Alejandra Ruiz de Rato, dos grandes amigas que conserva en la actualidad. La expareja de Enrique Ponce le puso música a la imagen con la recordada canción Como han pasado los años, de Julio Iglesias, himno de la nostalgia pero también de la amistad y compañerismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.